Buenos días mis hermanos, feliz navidad, sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima donde vamos a rezar las laudes de este domingo donde celebramos la fiesta de la sagrada familia vamos a pedir la intercesión de María Santísima de San José por cada uno de nosotros por nuestra familia para que podamos ser imitación a la sagrada familia para que podamos tener en nuestra familia amor paz comprensión solidaridad y para eso vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios ven Espíritu Santo inunda nuestros corazones ven Espíritu Santo a cada familia en este día ven Espíritu Santo a cada hogar ven Espíritu Santo y transforma los corazones de nosotros Espíritu Santo en Espíritu Santo en Espíritu Santo llénanos de tu paz de tu amor de la alegría de que nos ha nacido un salvador Espíritu Santo ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo a inundar nuestros corazones en Espíritu Santo en Espíritu Santo que reine la paz el amor la armonía en las familias ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo en esta mañana ven Espíritu Santo de Dios renuevanos renuevanos purificanos Espíritu Santo santificanos Espíritu de Dios Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya invitatorio a la alabanza divina a Cristo el Hijo de Dios que vivió bajo la autoridad de María y José venid adorémosle salmo 66 que todos los pueblos alaben al Señor sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles el Señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben la tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a Cristo el Hijo de Dios que vivió bajo la autoridad de María María y José venid adorémosle himno mirad que aposentadores tuvo la divina cámara verdín por tapicerías y por cortinajes zarzas pobre desnudo sin fuego quien con fuego nos abasta está aquí el niño un pesebre de humildes bestias por cama ve puro amor que sois fuego y estáis sobre un as de pajas la virgen llanto en los ojos a incendio tal tales aguas José que goza y que gime agridulces de naranja rindiéndose rindiéndose ya ha quedado dormido bajo su capa amén antífono los padres de Jesús solía solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la pascua salmo 62 del 2 al 9 el alma sedienta de Dios madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las tinieblas oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene los padres de Jesús solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la pascua cántico tomado del libro de daniel capítulo 3 versos del 57 al 88 y 56 toda la creación alabe al señor alabad al señor sus siervos todos antífona el niño iba creciendo y robustos robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de dios lo acompañaba criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejércitos del señor bendecida al señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendecida al señor bendecida al señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecid al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecid al señor mares y ríos bendecid al señor cetáceos y peces bendecid al señor cetáceos y peces bendecid al señor aves del cielo bendecid al señor fieras y ganados bendecid al señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los siglos hijos de los siglos bendecid al señor bendecid al señor sacerdotes del señor bendecid al señor siervos del señor bendecid al señor almas y espíritus justos bendecid al señor santos y humildes de corazón bendecid al señor ananías azarías y misael bendecid al señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalzadlo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzadlo con himnos por los siglos el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de dios lo acompañaba salmo 149 alegría de los santos los hijos de la iglesia nuevo pueblo de dios se alegran en su rey cristo el señor antífono su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía de él cantad al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía de él lectura breve tomado del libro del deuteronomio capítulo 5 verso 16 honra a tu padre y a tu madre así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el señor tu dios te va a dar palabra de dios te alabamos señor responsorio breve cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros tú que fuiste obediente a maría y a jose ten piedad de nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cantico evangélico cantico evangélico tomado de lucas capítulo 1 versos del 68 al 79 el mesías y su precursor antífono ilumínanos señor con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho de este antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumínanos señor con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz preces adoremos a cristo hijo del dios vivo que quiso ser también hijo de una familia humana y supliquemos le diciendo señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos santificanos oh jesús palabra eterna del padre que quisiste vivir bajo la autoridad de maría y de jose enséñanos a vivir en la humildad y en la obediencia señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos maestro de los hombres que quisiste que maría tu madre conservara en su corazón tus palabras y tus acciones enséñanos a escuchar con corazón puro y bueno las palabras de tu boca señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos oh cristo tú que creaste el universo y quisiste ser llamado hijo del carpintero enséñanos a trabajar con empeño y a conciencia en nuestras propias tareas señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos oh jesús que en el seno de tu familia de nazaret creciste en sabiduría en estatura y en gracia ante dios y los hombres concédenos crecer siempre en ti que eres nuestra cabeza señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos señor jesús misericordia tú los sigas guiando y llenándolos de tu amor y de tu paz señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos te seguimos presentando te seguimos presentando señor jesús todas las intenciones que han colocado nuestros hermanos en este chat y en los demás chat del santo rosario de la asamblea todas las intenciones que tienen en lo más profundo de su corazón los suscriptores de este canal te la presentamos señor en esta mañana para que en tu infinita misericordia la concedas si es tu santa y perfecta voluntad señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos señor jesús te seguimos presentando a todos los enfermos todos los que están en cuidado intensivo para que tú pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y le concedas la sanación el perdón de sus pecados la paz señor señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos te presentamos todas las familias del mundo entero en especial todas aquellas familias que están pasando por dificultades ya sea de salud problemas económicos problemas de entendimiento en la pareja te presentamos esos matrimonios que ya han optado por separarse para que en tu infinita misericordia señor y por la intercesión de tu santísima virgen tú renueves en ellos esa alianza de amor que hicieron un día ante tu altar señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos por el padre elvin de los santos y la comunidad bajo el manto de maría santísima también señor te presentamos la fundación fudecana para que tú seas nuestra guía señor señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos digamos hermanos ahora mismo la oración que el mismo jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios padre nuestro que has propuesto a la sagrada familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo concédenos te rogamos que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo por nuestro señor jesucristo que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén bien mis hermanos seguimos en este en esta alegría del nacimiento de nuestro señor jesús le deseamos que pasen un feliz domingo junto a su familia que sea un día lleno de amor y de paz en sus hogares y que la virgen santísima los cuide y los proteja y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos hasta mañana virgen virgen maría santísima y y y y y y y y y